Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon que también es una aplicación sobre la aplicación de LINE y bueno seguro que la aplicación de LINE ya sabéis que son pues en vez de emoticonos también son aparte de los emoticonos también tienen más cositas y bueno pues últimamente están añadiendo cositas de Pokémon y bueno pues como lo acabo de ver en la aplicación de LINE pues que mejor manera no que traeros unos pequeños stickers de la aplicación de LINE que esta vez pues ha aparecido una nueva, nuevos stickers nuevos relacionados con el mundo de Pokémon entonces aprovecho y también los traigo ¿vale? como estáis viendo es el profesor OAK y bueno el Pokémon Company ha lanzado un nuevo set de stickers para la aplicación de LINE como ya sabéis que está disponible tanto para Android, iOS y Windows Mobile y este conjunto se llama The Oaks cuenta con un total de 16 stickers animados del profesor OAK junto a su primo Jansson OAK y su nieto Gary OAK que están muy chulos ¿eh? están bastante chulos para decir pues mira que chulo para poder ponerlo en los stickers ¿no? de cuando vas a utilizar, cuando vas a mandar, lo estás hablando por LINE que es una aplicación gratuita ¿vale? aunque tiene pagos por esto, por estas cositas pero bueno realmente son bastante interesantes ¿no? luego el precio son de 1,99 dólares o 120 yenes y bueno si los deseas adquirir os dejaré la cajita de descripción en el enlace para que directamente los podáis adquirir ¿vale? que estáis viendo todos los stickers y a mi el que más me gusta es el del... el del... el del primo de Gary OAK que os lo he dicho antes, Samson OAK me parece que se llamaba el de Lola que está super chulo ese sticker aunque realmente están todos muy chulos ¿no? pero bueno están super chulos todos así que bueno dejadme en los comentarios cual todos es el que más os gusta y si realmente los vais a comprar yo ya lo digo que yo ya me lo he comprado y ya sé que la aplicación de LINE no la suelo utilizar mucho pero bueno está bastante chulo tener pues nuevas cositas ¿no? que van lanzando para otras aplicaciones realmente que no tienen nada que ver con Pokémon pero lanzan contenido de Pokémon ¿no? por así decirlo así que no me alargo nada más porque es una mini noticia no puedo sacar ya donde no se puede así que bueno espero que os haya gustado esta mini noticia dejadme en los comentarios cual es el que más os gusta de esos stickers si los vais a comprar o no los vais a comprar y bueno pues espero que os haya gustado que sigáis utilizando la aplicación de LINE que os sigáis divirtiendo con el mundo de Pokémon y todas esas cositas que os digo siempre así que nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos ¡HASTA LUEGO!